Se dice de mí Hoy te voy a enseñar seis diferentes usos para C Hoy te voy a enseñar seis diferentes usos para C en español Hola, soy Brenda de Hola Spanish Bienvenidos a otra clase de español Hola, soy Brenda de Hola Spanish y bienvenidos a otra clase de español Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la explicación de los diferentes usos de C Hay seis usos de C Ya vimos los primeros tres usos en la clase anterior Si no la viste, la puedes ver aquí ahora mismo Y hoy vamos a continuar con los otros tres usos de el C en español Hoy vamos a continuar buscando los diferentes usos para C en español Hay seis usos para C en español We already covered, this is part two We already covered the first three uses for C So if you haven't watched that video, I will link it here and below Antes de empezar, vamos a ver todos los ejemplos de C que existen en español Y luego vamos a ir directamente a la lección de hoy Con los tres usos de el C en español de hoy So first, let's have a look at all the examples of the C that we can use in español So there are six different uses for C in Spanish And then we'll continue on with the lesson of today Which is the part two of the three different uses for C in Spanish That we have to cover today Juan se lo dio Ana se peina Juan y Ana se abrazaron Juan se durmió en el cine Aquí se venden carros nuevos Se dice que los niños dicen siempre la verdad Los verbos de cuasi reflejo indican una acción que es un proceso natural Por ejemplo, se murió, se cayó, se durmió O lo usamos con verbos de movimiento Por ejemplo, mudarse, moverse, irse, etc. Se dice que son cuasi reflejos porque no son necesariamente reflexivos En el sentido de que el sujeto no necesariamente recibe la acción Cuando yo digo Ana se peina, digo que Ana se está peinando Está realizando la acción de peinar y de ser peinada Cuando nosotros decimos Juan se durmió en el cine Juan no hizo dormirse a sí mismo sino que es un proceso natural Él no tuvo paciencia o estaba muy cansado Y no pudo evitar ese proceso natural que es dormirse Es muy diferente cuando, por ejemplo, hacemos dormir a un bebé Hacemos una acción que requiere que el proceso o el resultado sea que el bebé se duerma Pero cuando tú estás viendo televisión O Juan, en este caso, está viendo una película en el cine Él no tiene control de mantenerse despierto Se durmió Por eso decimos que es cuasi reflejo Recuerda, son verbos de movimiento y también verbos de procesos naturales So the verbs that are semi-reflexive means that not necessarily the action is performed by the subject and then the subject receives the action It is similar in the reflexive, that's why it's called semi-reflexive because the subject is repeated again in the predicate in the verb but the difference is that as the reflexive verbs, the subject is performing and receiving the action In the case of the example with Ana, se peina, see, she combs her own hair As you can see here in this example, Ana is performing the action of combing hair and also receiving the action of her hair is being combed So in that case you can see that both the action, the performing of the action and the receiving of the action is happening simultaneously and that's why that verb is reflexive But when we use semi-reflexive verbs, we usually use them to describe verbs of movement like mudarse, to move houses irse, to go, to live caerse, to fall morirse dormirse, see, so to die or to pass away or to fall asleep As you can see all these are natural processes the subject is not performing the action in terms of consciously performing the action they are just natural processes or verbs of movement So in the example with Juan, se durmió en el cine dormirse significa to fall asleep and it's a natural process we, in comparison, when we try to make a baby sleep yes, we do some actions we take some actions to try to make the baby as a result to fall asleep or to sleep, right? to put the baby to sleep In that case, Juan wasn't doing anything to himself to try to fall, to try to be in that state of sleepness, right? what happened was a natural process he was watching the movie and then fell asleep so that's why we say it's a semi-reflexive verb it's similar because the subject is again mentioned in the predicate or in the verb in this case but it's not necessarily an action that you are doing to or that we are doing to oneself so use number five for se is the passive voice with se cuando el verbo está en pasiva con se puede ir en la tercera persona del singular o del plural para concordar con el sujeto si el sujeto es una sola cosa vamos a tener el verbo en singular tercera persona en singular y cuando es varias cosas o personas vamos a tener el verbo en tercera persona del plural y el se va antes que el verbo para indicar que es un signo de pasiva es muy común en español tener la pasiva con se en vez de la voz pasiva normal por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí se venden carros nuevos en la voz pasiva sería los carros nuevos son vendidos aquí esta estructura de voz pasiva es muy poco común en español y suena un poco extraña es mucho más común usar la pasiva con se una oración pasiva indica que el la nos importa nos interesa más saber qué es lo que se vende o qué es lo que se realiza en la acción y muy poco quién es el que realiza la acción cuando decimos se venden carros lo importante es lo que se venden los carros no quién es el que vende los carros si Juan vende carros no nos interesa tanto que Juan venda los carros lo que es interesante lo que es importante aquí es que se venden carros ¿cómo sabemos si es una pasiva con se? bueno, puedes cambiar el verbo de la tercera persona del singular al plural y si funciona significa que es un verbo es una pasiva si es la pasiva con se por ejemplo aquí se vende un carro nuevo está perfectamente tiene sentido aquí se venden carros nuevos también tiene sentido cuando puede ir el verbo en la tercera persona del singular o del plural es una pasiva con se ok, la pasiva con se es muy común en español y es incluso más común o popular o usado que la pasiva con la pasiva con la pasiva eso es porque es más fácil, es más corto y es más rápida para decirlo ahora, ¿por qué usamos una pasiva con la pasiva en el primer lugar? porque usamos la pasiva con la pasiva con la pasiva cuando no nos importa quién está haciendo la acción estamos más interesados en la acción y qué es la acción diciendo por ejemplo, en este caso aquí se venden carros aquí se venden carros aquí se venden carros nuevos 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 being sold here. But of course it's a lot less common and it sounds more complicated and formal. How do we know when hace is a pasiva, right? When is it, say, of passive voice? If you can change the verb in the third person singular to the third person plural and it still makes sense, then we know that it's a passive voice with C. Por ejemplo, aquí se venden carros, aquí se vende un carro. So, a car for sale or cars for sale. Uso número seis del C es signo de impersonal. So, the sixth use for C is for impersonal sentences. Una oración impersonal significa que no hay un sujeto que realiza la acción. Algo simplemente sucede. Por ejemplo, se dice que los niños siempre dicen la verdad. It is said that kids always tell the truth. En estas oraciones impersonales no hay un sujeto. ¿Quién dice? nadie. Se dice, se comenta, se cree, ¿no? Es una expresión impersonal generalizada. So, in personal sentences, we use them to when there is no subject performing the action. Things simply happen, right? And in this case of this example, se dice que los niños siempre dicen la verdad. It is said that the kids always tell the truth. In this case, the se dice, who is saying here? Who says? Who says? Who's saying that, right? We don't know. It's actually an impersonal sentence because it's just an expression to say it is believed or it is one believes, it is said. It's a general statement that no one is actually performing that action. It's just, it's said. And in this case, the se is the impersonal se. It's just an impersonal se. Muy bien, entonces volvamos a los ejemplos que estudiamos al principio. Número 4. Juan se durmió en el cine. En este caso, el se es un signo de cuasi-refleja. Es un verbo cuasi-reflejo. Dormirse. In number 4, se is a semi-reflexive se. In this case, we are talking about a verb of a natural process. Dormirse. Número 5. Aquí se venden carros nuevos. Es, el se es un signo de pasiva. In number 5, se venden carros nuevos. Here is a passive voice with se. Número 6. Se dice que los niños siempre dicen la verdad. Es un signo de impersonal. Nadie está realizando la acción de decir. And the number 6 is the case of an impersonal se with no one performing the action of actually saying. Muy bien. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver la clase de hoy. Thank you so much for watching today's lesson. Y quiero que practiques escribiendo 6 oraciones diferentes con los diferentes usos de se. I would like you to practice in the comments below with 6 different sentences of the different uses for se. Todo esto y mucho más está explicado en nuestra plataforma para estudiar español. Te dejo más información en la descripción del video. All this and so much more information and examples and exercises are available in our Spanish learning platform. Be sure to go there and subscribe and be part of Hola Spanish. And I will leave you all the details in the description box. Muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima clase. I will see you next class. Adiós. Ay, llegó, llegó, llegó del trabajo. Llegó Romy. Ven y canta conmigo la parte que dice se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fea que camina con mi mamá de la cara. Yo soy así.